Venezuela está ahora en el Círculo Militar de Caracas. Delegaciones internacionales se reúnen para discutir temas fundamentales del nuevo mundo multipolar y la lucha de los pueblos del Caribe. De inmediato nos conectamos. Los pueblos del Caribe. Ministro de Relaciones Exteriores. Con el presente contacto informativo desde el Salón Venezuela, ubicado en el Círculo Militar, espacios donde a esta hora se desarrolla el Seminario Regional del Caribe, organizado por el Comité Especial de la Descolonización de las Naciones Unidas, el C-24. Que este año se realiza bajo el lema Avanzando Metas y Abordando las Necesidades de los Territorios No Autónomos. El debate tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de mayo, presente por Venezuela, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, el Canciller Iván Gil, y otra delegación que acompaña justamente a la Vicepresidenta el día de hoy para lo que será la apertura de este Seminario Regional. Vamos a escuchar a esta hora las palabras de apertura por parte de la Presidenta del C-24. Que Venezuela acoja este seminario, indica su compromiso con esta agenda. Gracias a Venezuela por su apoyo a este comité y su mandato. A continuación vamos a oír una declaración del Secretario General de las Naciones Unidas. Invito ahora a la señora Josiane Ambiel, jefa de la Unidad de Descolonización del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, a que pronuncie un discurso en nombre del excelentísimo señor Secretario General de las Naciones Unidas, su excelencia, el señor Antonio Guterres. El Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, pronuncia el siguiente discurso en la apertura del Seminario Regional de 2024 sobre descolonización. Y cito, es para mí un placer saludar cálidamente a todos los participantes en el Seminario Regional de 2024 del Comité Especial de Descolonización. Doy las gracias al pueblo y al gobierno de Venezuela por acoger este acontecimiento. La reunión de este año se centra en los desafíos y necesidades de los territorios no autónomos. A pesar de la crisis climática y las repercusiones económicas negativas de la pandemia de COVID-19, que seguimos padeciendo, los territorios no autónomos han hecho gala de resiliencia y capacidad de acción. Cada territorio es único, pero todos necesitan apoyo. Sobre todo, los jóvenes deben desempeñar un papel central convirtiendo estos desafíos en oportunidades. El Comité Especial seguirá ayudando a los territorios no autónomos en su camino hacia la descolonización. Este seminario reúne a territorios no autónomos, potencias administradoras y otros interesados, miembros del C24, otros estados miembros y sociedad civil. Nos da la oportunidad de intercambiar ideas y aprovechar la experiencia acumulada para ayudar a los territorios a prepararse para desafíos actuales y futuros. Ahora que avistamos ya la cumbre del futuro, que tendrá lugar en septiembre, seamos decididos para crear un mundo más sostenible, inclusivo y resiliente para los territorios no autónomos y para todos. Gracias y les deseo todos los éxitos. Gracias. Fin de la cita. Gracias a la jefa de la unidad de descolonización del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas que ha hablado en nombre del secretario general de las Naciones Unidas. Es para mí un honor ahora invitar a que tome la palabra a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, la excelentísima señora Delcy Rodríguez Gómez, que va a hablar ante este comité. Excelencia. Muy buenas tardes para los presentes, excelentísima Menisa Rambeli, embajadora y representante permanente de Santa Lucía ante las Naciones Unidas y presidenta del C-24, honorable Josiane Enviel, jefe de la unidad de descolonización de las Naciones Unidas, honorable señora Claudia Gross, oficial de Asuntos Intergubernamentales del Departamento de la Asamblea General y gestión de conferencias en su calidad de secretaria del C-24 de las Naciones Unidas. representantes todos, embajadores, embajadoras que están hoy participando, incluidos los embajadores acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela, distinguido canciller Iván Gil, canciller de Venezuela. Damos inicio y apertura y bienvenida a un evento de una naturaleza tan importante en pleno siglo XXI. Quiero como vicepresidente de Venezuela dar la bienvenida a las delegaciones en nombre del presidente Nicolás Maduro y en nombre del pueblo venezolano. En nuestra tradición histórica está la lucha anticolonialista. Apenas Bolívar, cuando tenía 15 años, juró en el Monte Sacro, en Roma, liberar a Venezuela de las cadenas del colonialismo. Y ese sueño, ese juramento, se cumplió en 1821, cuando Venezuela sella con la batalla de Carabobo su proceso de independencia, de libertad, y luego se suma la independencia, completando cinco naciones en nuestro continente. En las venas de los venezolanos y de la venezolana, corre sangre anticolonialista. Por eso, poder participar en este seminario es un honor, pero también es un referente y reivindica nuestras raíces históricas. En esa misma tradición, en el siglo XIX, Venezuela, saben ustedes, fue víctima también del Imperio Británico, que despojó a nuestro país, de gran parte de su territorio, la Guayana Esequiba, para entregarlo a las grandes potencias, entregar sus recursos naturales a las grandes potencias. Y este proceso, en defensa del Esequibo, de nuestra Guayana Esequiba, lo mantenemos y lo mantiene el pueblo venezolano entero en su corazón al día de hoy. Estamos hablando de 17 territorios no autónomos. Y hemos hablado también que iniciamos el cuarto decenio, para definitivamente acabar con cualquier vestigio en el mundo que implique la colonización de países. La comunidad internacional, la comunidad de las Naciones Unidas, debe completar esta tarea vital y debe completar esta tarea que va a lo más profundo de la dignidad de los pueblos. Y para ser vigente, definitivamente, el principio de autodeterminación de los pueblos, derecho a la autodeterminación política, económica, social, el destino que los pueblos decidan y no lo que se impongan a través de procesos hegemónicos o a través de potencias hegemónicas, colonialistas y neocolonialistas. En nuestro continente sabemos la situación de Puerto Rico. Y desde acá, desde Venezuela, nosotros nos sumamos al llamado, al cese del colonialismo en Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a la independencia, a la autodeterminación. Y nos sumamos también a la defensa de las Islas Malvinas. No debe quedar en este continente, no debe existir en el mundo vestigio alguno de colonialismo. Y a ellos nos hemos sumado también como causa, la causa del pueblo saharaui. Así que Venezuela siempre será un país. Venimos y viene de nuestras raíces históricas. Pero también está marcado en nuestro combate permanente por la independencia y por la autodeterminación. Nuevas formas de colonialismo se imponen sobre la humanidad y amenazan los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Ayer justamente se llevaba a cabo en Venezuela un encuentro muy importante de los defensores de la Carta de las Naciones Unidas. Una carta que vemos menoscabada, socavada, agredida y que está en todos nosotros, en los países del sur global en quienes tenemos conciencia del significado del sistema multilateral para reivindicar los derechos de los pueblos sabemos que estamos llamados y convocados a defender esta Carta Madre donde se establecen los derechos, los principios y los propósitos que como naciones iguales y soberanas tenemos en la comunidad internacional. Bueno, saben ustedes que Venezuela es motivo de señalamiento internacional por los grandes poderes fácticos, mediáticos, financieros, militares señalándola y criminalizándola pero en el fondo cuando nos hacemos la pregunta cuál es el principal interés del hegemón del gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela sabemos que detrás están sus grandes riquezas naturales en petróleo, en gas, en oro y en otros minerales grandes recursos naturales que ellos anhelan sean cedidos libremente para sus propósitos sin ningún tipo de respeto a relaciones económicas, comerciales y de cooperación y han castigado a Venezuela por la autodeterminación las más de casi mil medidas coercitivas unilaterales impuestas de forma grosera, ilegítima e ilícita han sido para chantajear a Venezuela en el cambio de su rumbo de independencia y de autodeterminación y nosotros llamamos a este sistema de sanciones ilícitas que también pesa sobre Cuba, sobre Nicaragua, en nuestro continente nosotros lo llamamos los nuevos mecanismos de neocolonialismo de apoderarse definitivamente de nuestros grandes recursos pero también salirle al paso a nuevos modelos de concreción de desarrollo, de felicidad para los pueblos que no se someta a lo que ha sido imponerse por la fuerza lo que sencillamente para el sistema hegemónico es fundamental en su supervivencia y yo quisiera mostrar un gráfico que muestran que las sanciones son, junto a la guerra el eje central de la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica ahí vemos los distintos, las distintas etapas y las sanciones que se aplicaron durante el periodo Bush, Obama, Trump y del presidente Biden y en lo que ha arrojado como conclusión 30 países sancionados el 28% de la población mundial está bajo sanciones y abarca un 72% del territorio del planeta ¿y quiénes sancionan? sancionan las mismas potencias coloniales los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, entre otros pero principalmente las potencias coloniales que hoy todavía, en pleno siglo XXI tienen territorios no autónomos bajo su administración es una vergüenza internacional que en siglo XXI nosotros tengamos que padecer y que se pretenda someter a los pueblos a través de mecanismos de sanciones económicas y de chantaje económico bueno, el impacto que ha tenido el bloqueo sobre Venezuela en cinco años las pérdidas representaron 232 mil millones de dólares en el producto interno de Venezuela y quise traer estos números crudos, dramáticos para que se tenga en cuenta la magnitud de la agresión económica del genocidio económico y social que se ha cometido contra Venezuela y el impacto global ha sido de 642 mil millones de dólares en su producto interno bruto y en la economía en general lo que se ha aplicado es un conjunto de torturas al cuerpo económico de Venezuela un conjunto de torturas a la población en general sin ningún tipo de distinción y yo reivindico desde este comité de descolonización que estas neoformas de colonización definitivamente deben finalizar deben salir del paso de los países que buscamos un desarrollo en condiciones de igualdad estamos hablando también de nuevos bloques que se levantan en el mundo y nosotros vemos en los países BRICS un mecanismo, una nueva edificación de sistema multilateral basado en el respeto al derecho internacional y basado en el respeto al multilateralismo a pesar de ello hoy podemos decir año 2024 que el pueblo venezolano ha superado y viene superando los efectos más perversos sobre su economía sobre su vida social sobre su vida política y mantiene proyecciones de crecimiento que incluso superan los países de nuestra región y podemos hablar de equilibrios macroeconómicos como no se habían visto en 10 y 12 años fracaso fracaso del bloqueo económico pero nosotros insistimos que ese bloqueo debe cesar porque es un derecho de los venezolanos y de las venezolanas a la libre autodeterminación que es lo que nos congrega a quienes formamos parte de este comité de descolonización y finalmente no queríamos terminar la intervención sin dejar de referirnos a estas nuevas formas de neocolonialismo como las medidas coercitivas unilaterales lo que significa el poder mediático de las grandes transnacionales de la comunicación o el poder de Hollywood como ya se conoce cuando nosotros comparamos entre el año 1915 y el año 2024 los Estados Unidos tuvo una producción de casi 25 mil películas mientras que el país que más se le acercó que fue el Reino Unido también potencia colonialista apenas alcanzaba 4.600 películas las principales productoras cinematográficas en función de recaudación taquillera son principalmente estadounidenses y un ejemplo sobre el neocolonialismo cultural el ganador de la segunda guerra mundial todos sabemos la pérdida de vidas del pueblo soviético para derrotar el fascismo durante la segunda guerra mundial en 1945 mayo de 1945 los franceses por ejemplo consideraban que la Unión Soviética había sido el país determinante en la derrota de Alemania de la Alemania fascista un 57% así lo pensaba ya para el año 2015 ese porcentaje se resumía en un 23% es el poder de la comunicación y hoy se expresa además en unas nuevas formas de redes sociales de algoritmos de inteligencia artificial que sencillamente truquea la realidad a favor de los intereses hegemónicos queridos hermanos y hermanas que han venido a Venezuela le damos la bienvenida les agradecemos su presencia su participación en este seminario tan importante en el marco del comité de descolonización cuenten ustedes con Venezuela nacimos de la batalla anticolonialista antiimperialista y el pueblo venezolano se mantiene en su curso en defensa del más sagrado derecho a la soberanía y a la autodeterminación muchísimas gracias palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora del si rodríguez en lo que ha sido la apertura de este seminario regional del c24 vamos a seguir escuchando parte del desarrollo de las intervenciones de los diferentes representantes de los miembros del c24 que el día de hoy se dan cita acá en este gran debate regional gracias a la señora vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de venezuela de todo corazón por su bienvenida y por el apoyo que el gobierno y el pueblo de la república bolivariana de venezuela nos ha brindado en todas las etapas preparatorias de esta reunión quisiera también ahora proceder a manifestar mi profundo agradecimiento a mi colega el excelentísimo samuel moncada representante permanente de la república bolivariana de venezuela ante las naciones unidas y al excelentísimo señor joaquín pérez allí estará representante permanente alterno y jefe de cancillería de la república bolivariana de venezuela ante las naciones unidas por su dedicación que ha sido crucial para garantizar que estemos todos hoy aquí reunidos muchísimas gracias excelencias distinguidos participantes ahora que toca a su fin nuestra ceremonia oficial de apertura invito a todos los participantes a como es tradición tomarse la fotografía oficial del grupo del seminario y posteriormente súmanse al café y refrigerios que se van a servir a la salida de esta sala de conferencia nos volvemos a ver aquí en 30 minutos para empezar nuestra labor de fondo solicito a los participantes que permanezcan sentados mientras acompaño a la vicepresidenta ejecutiva hacia la salida para después proceder con la fotografía de grupo sepan que después se pedirá a los participantes o serán acompañados los participantes a dicha zona la zona de la fotografía toma unos minutos en llegar a ella a pie y pueden caminar unos minutitos como digo o también habrá autobuses afuera para llevar a quienes deseen ir en medio de locomoción de esta manera se desarrolla este seminario regional donde Venezuela ha denunciado lo que ha sido el genocidio económico contra nuestro país además pedía en el seno de este debate que es la imposición de medidas coercitivas unilaterales no solamente contra Venezuela sino con las más de 30 naciones que padecen de este régimen sancionatorio por parte de Estados Unidos con estas imágenes y con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios más adelante estaremos ampliando sobre el desarrollo de esta actividad adelante seminario regional del C24 importante encuentro que reúne diversas delegaciones internacionales para abordar temas del nuevo mundo multipolar y por supuesto también cómo se han visto las situaciones que enfrentan los países del Caribe temas que serán abordados durante este encuentro la crisis climática también como lo ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de la república cómo ha afectado las medidas coercitivas unilaterales al pueblo venezolano se encuentra en desarrollo esta actividad por supuesto estaremos ampliando todas las informaciones en nuestras distintas emisiones de la noticia